¡Vamos allá! Llevamos toda la vida escuchando que los elefantes están en peligro de extinción. Por lo menos, esa es la sensación que yo tengo. Pero aún así, siempre salen noticias nuevas hablando de este tema. Ayer mismo leí en los titulares de la mayoría de los medios de comunicación este mensaje. Los elefantes de África se acercan al abismo de la extinción. Y es que en elefantes hay actualmente tres especies. El asiático, el de la sabana y el del bosque. Son los animales terrestres más grandes que existen. Y si a los humanos nos molestan los insectos, como comentaba la semana pasada, imagínate un mastodonte pisándote el sembrado. Esto ha llevado a una disminución a gran escala de su población en todo el continente africano. Así, la de los elefantes de bosque se ha reducido en más de un 86% en 31 años. Y la de la sabana en al menos un 60% en los últimos 50 años. Y esto es un número nada más, pero ponte a pensar. En 2016 se estimaron que quedaban 415.000 elefantes entre las dos poblaciones. Pon que de humanos hallamos 7.800 millones y creciendo. Conclusión, sobran elefantes. Además, con lo bonito que es el marfil. El resto del elefante, pues sobra. Y más ahora que ya no se puede hacer dinero con ello en los circos. Por suerte, existe la UICN. ¿Qué es esto? Esto es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¡Qué bonito suena! Que fomenta la coexistencia entre humanos y vida silvestre. Espero que se les dé bien y que en un futuro los hombres y mujeres del mañana puedan ver elefantes vivos y no solo en documentales o en la película de Dumbo. Las ánimas, las ánimas del terror. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.